Vamos a hablar que dicen por ahí que el 10 de octubre va a haber un Consejo de Estado reunido, una pila de chivatones, come mierda estos grandes, que todos tienen carros, todos tienen combustibles y todos no les falta nada. Tú sabes, los dictadores y los títeres que gobiernan a Cuba. Y se dice que va a haber un cambio de presidente. Lo dije la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, lo dijiste. Ok, perfecto. Según una persona que me llamó... ¿Digo el nombre? No, no lo digas. No, no voy a decir el nombre. No lo digas. Según una persona que me llamó, que no tiene vínculo con la dictadura, ni soy un fuente, un loco que me llamó, vamos a dar su... Su opinión. ¿Cómo se llama eso? Un spoiler de lo que me dijo. Hipótesis. Hipótesis. Lo que se va a hacer porque hubo un cambio de constitución es cambiar los nombres. La mierda va a seguir. Lo que se van a cambiar son los nombres. ¿Cómo, cómo, cómo? Los nombres. A ver, ahora mismo... A ver, ¿cómo te explico? Porque se me olvidó la palabra. ¿Me dejaste? Díazcanel en estos momentos es el presidente de Cuba. Del partido. Ahora le va a cambiar... No. Díazcanel, presidente de Cuba, primer no sé qué cosa de... Primer secretario del partido de Cuba. Ajá. Ahora le va a poner presidente de la república. Ya. Porque como cambiaron la constitución, hay una parte que dice que eso cambió algo no sé qué cosa. Si cambia la constitución hay que cambiar los cargos. Alguna mierda de esas. Ay, Dios mío. Entonces, Díazcanel no va a salir, según lo que me dijeron, yo esto no lo afirmo. Según lo que me dijeron, Díazcanel no va a salir del presidente, lo que van a cambiar es el nombre. Es decir, que tú a la mierda le pones diarrea. Ya. Ya, eso, ¿me entiendes? Por el problema del cambio. Dime algo, niño, de eso. Papi, si es así... ¿Qué clase avance? Eso es de un nivel superior. Fíjate que a lo mejor muchos cubanos piensan que esta reunión va a significar algo, que va a haber algo bueno. Algo diferente. Cambio de nombre, pato. Es lo que hay, cambio. ¿Cambio? Coyuntural. Coyuntural. Pero eso viene de ahí arriba. No, del nivel celestial de acá arriba. Hay muchos que están ahí que no... Es decir, que ya no se llama mierda. Ya es diarrea. Ya es diarrea. Ya, vamos a hacer. Así que no se preocupen, las personas que estaban preocupadas, quizás... Sí, Díaz-Canela está enfermito. Puede ser. Y tiene algo. Puede ser. Pobrecito el niño, ¿me entiendes? A lo mejor tiene algo. Imagínate, recuerden que a él lo están sobreexplotando ahí. Sí. Sí, sí, porque él tiene que cumplir la norma. Completamente. Olvídate. Él tiene que convencer. No está convenciendo porque a veces parece un bobo hablando. Pero bueno, a veces se duerme, tanto estrés que tiene. Pero parece que no va a haber cambio de presidente. Me dijeron desde Cuba, no sé... Alguien me mandó un mensaje y me dijo, mira, lo que va a pasar es esto. A lo mejor si hay cambio, no me crean, ¿ok? No me crean.